¡Oh, oh, oh, oh! ¡Alcia! ¡Ore, Alcia! ¡Ore, Alcia! ¡Ore, Alcia! ¡Ore, Alcia! ¡Dak, trocule, ya se basía! ¡Dak, basía! ¡Alkai, gora, mueta, bosía! ¡Ore, gail manchigila, sobe, chame, corese! ¡Gail manchigila, sobe, chame, corese! ¡Tai, dekh arguments facianda, moge, elas, coro, la disagree! ¡Ey! ¡Gail manchigila, sobe, chame, corese! ¡Gail manchigila, sobe, chame, corese! ¡Tai, dekh清楚 aumenta, moge, elas, coro, la disagree! ¡Ore, vuad balde vis bateridad y bar, tuora y coroe! ¡Ore, gail manchigila, sobe, softese! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!